Estamos con el ingeniero forestal Marcos Mansilla, director del área de ambiente del municipio del Bolsón, porque se ha dado un hecho histórico que tiene que ver con la compactación de residuos, pero sobre todo, en este caso, de residuos de gran porte. Estamos hablando de vehículos en desusos, así. Mansilla, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la comunidad. ¿Verdad? Empezamos a realizar hace dos meses atrás el tema del levantamiento de chatarra. Principalmente hay que remarcar esto, todo lo que son electrodomésticos, heladeras viejas, calefactores, bueno, todo, fierrerío, todo lo que había acá dentro del municipio de Bolsón y también dentro de la planta. Esto se comenzó a realizar debido a que en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, empezamos a ver que había espacio con estos materiales y obviamente estaba afectando al ambiente y también ocupaba lugar dentro de la planta. Entonces empezamos a ver con el capataz de la planta, Martín Soto, qué podíamos hacer con ello y nos contactamos con una empresa de Neuquén para que realice esta actividad. Se logró con éxito, hoy en día se ha podido vender esta chatarra, lo cual es un beneficio para acá, para la municipalidad. Se han vendido aproximadamente 25.000 kilogramos de chatarra, lo cual es muy bueno. Esto se realizó obviamente con un trabajo de los agentes municipales de la planta de tratamiento, con el encargado de ahí, Martín Soto, y de acá desde la dirección también. Desde la gobernación de Río Negro habían anunciado la compra de una máquina precisamente para hacer el prensado, sobre todo de autos viejos y demás, que iba a estar en Bariloche y también para el Bolsón. Pero acá todavía no la están usando entonces. Todavía no la estamos usando, pero sí, ya he hablado con el intendente, también con el secretario de Obras y Servicios Públicos, Enrique Ibarra, y es muy probable que dentro de poco tiempo empecemos este prensado de autopartes, de autos viejos, que hoy en día también es una problemática ambiental y también que se encuentra, ustedes lo saben, en los barrios también están estos autos y también en la planta. Mancilla, recordemos esto, que hay múltiples, por no decir cientos de vehículos que fueron a lo largo de los años retirados por multas, por alcoholemias, y los propietarios ya no los van a buscar porque es más caro retirarlo que lo que vale el vehículo. ¿Eso se puede compactar finalmente? Sí, sí, hoy en día, bueno, como les contaba, estamos trabajando en eso. Esto ya a partir de tres, cuatro meses aproximadamente, esto se está trabajando igual, ya pasa a lo que es la jurisdicción de acá de la municipalidad y obviamente también de la provincia, y a partir de ese momento nosotros podemos hacer el trabajo correspondiente de prensado. Eso se está llevando adelante y también ya se ha hablado con diferentes empresas que realizan este trabajo, así que dentro de poco tiempo ya vamos a estar diciendo que se está haciendo este trabajo, lo cual es muy bueno y positivo para la localidad. Bueno, esta máquina se queda en la región, aquí en el Bolsón, un tiempo, ¿los vecinos pueden llamar, comunicarse con ustedes y contratar la máquina? Eso lo vamos a estar viendo nosotros desde el ambiente, lo cual desde el ambiente también desde la secretaría, realizar todo este trabajo que vamos a hacer diferentes actividades dentro de los barrios para llevar todo a la organización y una vez que nosotros tengamos todo este, esto lo que es autopartes, autos viejos, todo dentro de la planta, nosotros vamos a hacer el llamado a la empresa para que se coordine lo mejor posible y se realice esta venta, lo cual va a ser muy positivo para un ingreso para el municipio. Obviamente eso se tiene que hablar con el Ejecutivo, también con el Consejo Deliberante para llevar una mejor coordinación lo mejor posible.